Bueno amigos, pues justamente yo estaba por hacerles un video para decirles que dudaba muchísimo de que Cristiano Ronaldo realmente fuera al Newcastle y pues bueno, ya José Félix acaba de confirmarlo, no hay ninguna cláusula liberatoria para Cristiano y es normal, o sea, ustedes han visto testimonios desde Balboa hasta el mismo caso de Mbappé, estas personas no dejan salir a sus jugadores. Y al final les comenté en los videos anteriores que si yo era Cristiano y me sorprendía que tomara la decisión de irse ya en este momento del mercado, porque ustedes ven al Chelsea, ven al Liverpool, como están batallando, ¿por qué no te esperabas unos días más y a ver si cambia de opinión? ¿Podría pasar esto? Yo la verdad creo que Cristiano debe sentirse traicionado, tal vez fue la última opción que tuvo, tal vez le dejaron muy claro o él mismo esperaba que le llamaran y como no le llaman pues se puso una actitud de a mí me tienen que buscar porque soy Cristiano, porque a un Balboa y si no creen en eso, pues bueno, ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Lamentablemente esto es a mí lo que me da la impresión, Cristiano se ve obligado por parte de cómo la prensa lo ha tratado, la forma en la que han dicho que ningún club se interesa, cómo ellos han hecho propaganda para evitar que Cristiano Ronaldo se fuera, pero quizás Cristiano se precipitó en esto, pero yo no lo sé, o sea, realmente no sé si ya le dejaron claro. No nos importa, no te vamos a fichar, preferimos tener a Darwin Núñez y pagarle 100 millones o lo que sea que tenerte a ti, preferimos fichar a Aubameyang, el Madrid así es, el Madrid prefiere tener a Mariano, porque también lo dijo José Félix, que prefieren cuidar el vestuario que los intereses personales, pues sí, prefieren cuidar su vestuario con Asensio, con Marcelos y con Hazard repartiendo hamburguesas por todos lados que tener a Cristiano, es mejor pagarle 16 millones a Hazard que tener a Cristiano. Eso es así amigos, y lamentablemente el fútbol, el mundo del fútbol europeo de élite le dio la espalda a Cristiano, y esto ya es un retiro amigos, es un retiro de Cristiano, y pues yo respeto mucho a Cristiano, sé que no nos debe nada, él puede tomar la decisión que él quisiera, realmente con 38 años es muy injusto que vengan a decirnos esto y al final las opciones que tenían, todas eran muy difíciles de brillar, vean cómo está Liverpool, si iba a Liverpool y no metían goles o no le daban oportunidades o estaban jugando mal, iba a ser culpa de Cristiano. Cristiano, ir a este Chelsea como están jugando, que si Aubameyang falla a ocasiones claras y Cristiano los hubiese salvado, pero no iban a ganar Champions si no jugaban bien, si no veían a Cristiano como su mejor jugador del equipo, si no jugaban en torno a él, no iba a funcionar en ninguno de los equipos posibles, porque al final su mercado era muy pequeño, solamente podía ir a equipos top que pelearan Champions, y la mejor opción era regresar al Madrid. De ahí en más, tienen que entenderlo, para Cristiano estar en el Dortmund es exactamente lo mismo que estar ahorita en el Alnacer, porque en ambos no pelearía por Champions, si, al menos uno gana 200 millones, y en el otro pues no podría ganar ni el 10% tal vez de eso. Ahí sí entiendo que para ustedes era mejor terminar tu carrera en un Dortmund, pero cuando Cristiano hablaba de dignidad, hablaba de equipos top en Europa, no de Dortmund. Lamentablemente esto es así, yo no le critico eso porque yo también pienso lo mismo, yo también no vería a Cristiano en el Dortmund, a no ser que hubiese solamente firmado por 6 meses, con la expectativa de que acabando estos 6 meses, lo fichara un equipo más grande, de demostrarles que aún valía. Y por eso lo del Newcastle no tenía sentido, porque si va a ir al Newcastle, ¿por qué no ir de una vez? Yo estoy completamente agradecido con Cristiano, pero hay que entender que esta historia ya se acabó, y tal vez vaya a haber los highlights de vez en cuando, pero este canal les he comentado, no es un canal de Cristiano Ronaldo. Voy a hacer un video para explicarles qué va a pasar con este canal, pero aún hay muchos videos que me faltan de Cristiano, entonces me gustaría que ustedes me dijeran acá abajo qué les gustaría que se hiciera ahora. Voy a estar leyendo sus opiniones, y en base a eso les diré cómo continuará este canal, si es que continúa, pero bueno, no quiero adelantarme amigos, tengan por seguro que si Cristiano algún día regresara, que amigos firma hasta 2025 y no lo van a dejar salir fácilmente, pues volver a hacer videos de eso de Cristiano, lo entenderán cuando haga los próximos videos que voy a subir, pero yo no soporto la idea, y no consigo que esto sea no apoyar a Cristiano ahora en las malas, por así decirlo, porque no me parece que esté en las malas. Creo que las malas sea lo que pasó en el United, lo que ha pasado en los últimos cuatro años, pues yo no puedo ver a Cristiano jugando en una liga sabiendo que no debería estar ahí. Cada partido que vea me va a deprimir, probablemente vea solamente la inauguración, si quieren, pónganlo acá abajo, pero lo siento, yo no puedo seguir esto. Siento que me haría daño, sería muy deprimente. Así que nada amigos, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!